Perdió el Deportivo Portugués ante Jabalíes del Bolsón, encuentro de la cuarta fecha de la zona ascenso, 30-22 fue el traspié para Portugués en condición de local, estuvo 27-0 abajo, después reaccionó en los últimos 10 minutos con 3 tries, pero lamentablemente para Portugués ya perdió demasiado terreno en la primera parte del juego y también en el segundo tiempo y por eso no pudo dar vuelta este resultado ante Jabalíes, que está frente a la posibilidad de quedar en el primer lugar del grupo porque en la próxima fecha va a enfrentar a Calafate, que es el puntero de la zona ascenso, Calafate tuvo libre en esta jornada en la que en el otro partido de la zona ascenso del regional patagónico, San Martín de los Andes venció a Dinos de Plaza Huíncul por 37-22, Calafate tiene 13, Jabalíes está con 12, San Martín de los Andes 6 puntos, Portugués 5 y Dinos cerrando con una unidad. En lo que es zona campeonato, Comodoro no jugó, tuvo fecha libre, Comodoro que está tercero en estos momentos en la zona campeonato, el puntero es Vigornia con 11 unidades, Vigornia que empató en 22 frente a Puerto Madryn, Vigornia tiene libre en la última fecha de la fase clasificatoria, el segundo es Roca con 10 unidades que derrotó a Trelew por 61 a 10. ... ...